Hola amigos de Coparmex, la Navidad y el Año Nuevo son momentos propicios para reflexionar sobre las metas trazadas para este año, los logros y los pendientes. Es una bendición formar parte de la familia Coparmex que día a día trabaja por el desarrollo de las empresas con responsabilidad social y con la misión de contribuir al progreso y al bienestar de México y los mexicanos. Este año que termina en Coparmex, logramos consolidar un gran equipo de trabajo, muy unido, muy fuerte, muy sólido. La confederación la construimos cada uno de nosotros, todos los días, sobre la base de los principios y valores que le han dado sustento y una proyección trascendente a nuestra labor desde hace 84 años. Justicia, paz social, subsidiariedad, democracia y participación ciudadana. Hoy, Coparmex ha consolidado su liderazgo y reconocimiento nacional, siempre con responsabilidad y respeto a las leyes. Este año, vertebramos a distintos sectores sociales para expresar posiciones, todos juntos, en contra de la reforma fiscal recaudatoria y a favor de las reformas política y energética, financiera y de telecomunicaciones también. El compromiso y lealtad con nuestra esencia humanista ha sido fundamental para ser la voz empresarial de México a lo largo de muchos años, hablando con la verdad y comprometidos con ella, siendo congruentes entre nuestros actos, nuestro discurso y lo que hacemos todos los días. Esta ha sido nuestra fortaleza con la que hoy debemos afrontar los retos que se nos presentan para este próximo 2014 en todas nuestras comunidades, en nuestras regiones y en todo el país. Nuestros principios se sustentan en la persona humana, esencia y fin de la empresa, la economía y la política. Detrás de los diagnósticos que realizamos sobre la realidad nacional, de las cifras que utilizamos para sustentarlos y las propuestas que hacemos en los distintos ámbitos de la vida nacional, están las personas y nuestro compromiso con su desarrollo integral. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y permanecer unidos como nación. El momento que actualmente vivimos en México, con un discurso de división y un clima de confrontación, definitivamente no nos conviene como país. Es claro que algunas de esas voces son el fruto de 30 años de estancamiento de la economía que nos ha dejado un país donde uno de cada dos personas viven en la pobreza. Esas voces también provienen de la insatisfacción y el enojo por la espiral de violencia en las que aún viven muchos mexicanos en algunas comunidades de nuestro país. Sin embargo, no debemos tolerar que se mantenga este clima de confrontaciones, protestas, agresiones, bloqueos de avenidas y carreteras, cierre de escuelas y agresiones a funcionarios y legisladores. Nos lastima la profunda división que genera la retórica de ricos contra pobres o de malentendidos nacionalistas contra inversionistas extranjeros o nacionales. En el pasado, México ya ha enfrentado etapas de discordia. Necesitamos trabajar juntos para salir fortalecidos como empresarios socialmente responsables. Nos comprometemos a hacer nuestra parte para lograr la unidad nacional. Hoy, como en tiempos de nuestros fundadores, representamos a la sociedad consciente de su responsabilidad y compromiso con la patria. Nuestra confianza en el potencial de México para renovarse y progresar es inquebrantable. También lo es el compromiso de la familia Coparmex para contribuir con ello. Gracias por el esfuerzo y la mejor de las voluntades que han empeñado todos para que alcanzáramos las metas que nos propusimos al inicio de este año. Que nuestro propósito para este 2014 sea la búsqueda de la justicia social, la reconciliación nacional. Un México que avance en su democracia, que disminuya las inequidades y que progresemos, que alcancemos el progreso y la prosperidad para tantos mexicanos que dependen de nosotros. Amigos de Coparmex, reciban todos mis más sinceros deseos de felicidad, paz y prosperidad en el próximo 2014, en compañías, por supuesto, de sus familias y sus seres queridos. ¡Feliz Navidad a todos! Gracias. 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 Gracias.